Se viene una nueva función en Amstron, que hace mucho que no estamos en Amstron. Estuvimos recorriendo muchos lugares. La verdad que lo que fuimos armando de gira en estos años fue muy intenso, muy fuerte. Vivencias muy lindas, muy ricas. Con gente que trabaja en teatros independientes, que trabaja muchísimo. Ver otras realidades, compartir lo que hacemos, lo que llevamos con tanto orgullo. La verdad que fue genial. Ahora funciona en Amstron. Así que para la gente que no pudo verla, para la gente que ya la vio y quiere volver a verla, el humo de la somnolencia fue creciendo, fue cambiando también. Así que no va a ser seguramente lo mismo que vieron en otro momento. Arrancamos ahí, hicimos el estreno, que para nosotros esto es muy especial, fue un proyecto muy amado. Es muy lindo poder cerrar ahí, en el mismo lugar que empezamos. Bueno, fue una movida ardua de ya cuatro años. Es más, en mayo se está cumpliendo cuatro años exactos de que empezamos a trabajar en el 2002 en el Club Social. Fue todo un proceso arduo, también de muchísimo trabajo. Queríamos hacer un cierre, digamos, con la obra en esta localidad, que es donde nació la obra, y en ese teatro donde estrenamos. Es un cierre simbólico porque, como bien dice ella, si sigue apareciendo oportunidades e invitaciones, la vamos a seguramente hacer. Pero también es un cierre simbólico porque, además, estamos inaugurando un nuevo proceso en una nueva obra, con un elenco un poco más ensanchado, además de seguir con la producción del taller, de producción. Pero bueno, para lo que es el humo y para lo que representó, digamos, la obra, y todo lo que se derivó de él, ¿no? Andar por muchas localidades de Santa Fe, qué sé yo, Totoras, Las Parejas, en San Jorge. Terminamos siendo seleccionados para la fiesta provincial de teatro. Después eso nos hizo participar en la fiesta regional de teatro con obras de Córdoba y de Entre Ríos. Fuimos a la localidad de Pergamino dos veces, a la localidad de San Nicolás, que estuvimos el sábado pasado. Todos estos contactos, toda esta gira, como decimos, fue saliendo a partir de que la gente veía la obra. ¿Se podría decir que hay un antes y un después del humo? Para nosotros tres, sí. No sé para el público que la vio. Esperemos que sí, que sea bueno esto también. Para nosotros tres sí es un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Me parece que significa mucho, digamos, un encuentro que viene de mucho antes. Mucho es mucho, ¿eh? Bueno, para nosotras fue un antes y un después ver una obra de él, que nos voló la peruca, como dicen los chicos, y de ahí en más empezamos a perseguirlo para conseguirlo, lo atrapamos y al final el sueño se hizo realidad. Estamos trabajando con una nueva historia, también muy bella, muy fuerte. Sí, este año la apuesta es, bueno, todo el fenómeno, esto como decís, a partir del humo cambió algo y sí, cambió en nosotros, pero también yo creo que hubo una apertura, ¿no? Hubo una apertura en poder ver lo que se puede generar desde acá, empezar a ver otro tipo de proyectos, otro tipo de obras. Se empezó, creo que hubo un movimiento en lo cultural que se produjo también a partir un poco de esa función. Y dentro del taller mismo, digo, hubo todo un reacomodamiento. El año pasado hicimos desnudas, que fue el proceso de casi un año y medio de trabajo y fue impresionante lo que pasó con el público, no solo local, sino de los alrededores y eso hace crecer la cosa. ¿Para cuándo está prevista esta última función? El 8 de mayo, a las 19 horas, en la sala Iris Marga, las entradas ya están a la venta. Pero dos puntos, digamos, anticipadas de venta, la sala Iris Marga, la sede del Club Norte y en Caledonia. Y también la gente del taller de teatro va a tener entradas en su mano como para vender o si quieren llamar o comunicarse con alguna de las chicas también lo pueden hacer.